No deje todo a la suerte. Todavía se puede comprar a precios nunca antes vistos en K2. Esto es suerte. Mañana es tu día. No, no deje pa' mañana lo que debe hacer hoy. Si necesita algo para su hogar, K2 o lo fabrica o lo vende con mayor servicio y mayor utilidad. Es tal el destrozo que le hemos hecho a nuestros precios. Imagínese, a los precios de los demás no nos acabamos. No deberíamos ni continuar. Pero en K2 somos bienes. Gánenos, y así ganará usted. Sí, sí.